Le doy la palabra a nuestro presidente, Daniel Lentor, muchas gracias por estar. Bueno, buen día, gracias por estar aquí. Bienvenido Marcel. Ha tenido muy buen feedback la última presentación tuya, así que espero que según las partes sean mejores. Brevemente, algunos avisos parroquiales para contar en qué estamos trabajando desde diciembre. Ustedes se acuerdan que en la asamblea de diciembre hicimos la presentación de un plan estratégico donde pusimos foco en seis puntos donde queríamos hacer desarrollo porque creíamos que eran los puntos centrales por donde debía pasar la actividad del pláster. El que consideramos el más importante de todos es el de internacionalización y especialización. De hecho, esta actividad de PP y Comex refuerza el desenvolvimiento de este proyecto que es muy importante. Creo que va a alcanzar su máximo potencial cuando pongamos en funcionamiento la plataforma que supone la puesta en línea en un solo ambiente de 450 empresas de Chile, Argentina y Colombia. Pero además, a instancia de Banco Interamericano de Desarrollo, hemos logrado un acuerdo con otro proyecto del BIP que se llama Relice, que tiene su centro, así como el PP y Comex tiene su foco en Córdoba, este tiene su foco en Perú y que involucra a Brasil, México, Colombia y Perú. Con lo cual, a partir del 2013 vamos a lograr incorporar en una sola plataforma todas las empresas tecnológicas que participan también en el proyecto Relice, lo cual va a dar una red que posiblemente no tenga precedentes en América Latina y posibilidad de contacto entre empresas tecnológicas. Paralelamente a esto, hemos empezado ya a trabajar en vista a realizar posiblemente la segunda quincena de septiembre un congreso internacional para discutir el problema de la especialización del clúster que surgió como uno de los problemas que más preocupa a todas las empresas. Hemos iniciado algunos contactos con posibles disertantes y lo más importante de esto es que hemos logrado el interés del Banco Interno de Desarrollo para lograr algún aporte completo en este sentido. En el terreno del fortalecimiento institucional, creo que lo más destacado empezaría por la parte interna, lo más destacado ha sido la reestructuración interna del equipo de cláster a partir de la inclusión en el mismo de Jorge Jaime y un replanteo del equipo. Hemos logrado un radio de acción cualitativamente diferente a lo que teníamos antes y nos permite atacar muchos temas en paralelo que antes posiblemente no nos alcanzaban las fuerzas. Como un triángulo que tenemos que hacerlo girar entre la estructura interna del cláster la posibilidad de sustentación del mismo y el posicionamiento del cláster. Cuando esto empiece a girar en un círculo vicioso, vamos a lograr que esta espiral potencie la estructura del cláster y permita lograr uno de los objetivos más importantes que tenemos que es lograr una sustentabilidad del cláster más allá de la cuota de los propios socios. Al mismo tiempo quiero contarles que ayer hemos hecho una reunión con el ministro de la Industria, Lawson, alrededor del TEA. Algunos de los que están acá han participado. Creo que el feedback que nos llevó todo es de alguna tranquilidad respecto a que el gobierno tiene este proceso como un tema prioritario. Nos encontramos que muchos de los problemas que hicimos a plantear ya habían sido estudiados previamente y por lo menos en el compromiso, la verdad es que fue una reunión de trabajo donde se descompusieron cada uno de los temas que tienen distinta solución y que apuntan a distintos organismos estatales. Y por lo menos desde el punto de vista de trabajo parecería como que se ha iniciado un trabajo ordenado que esperamos logre destrabar todos los puntos que están frenando el desarrollo de ese proyecto. En el terreno de los recursos humanos hemos tenido reunión con la Agencia de Formación de Empleo nos hemos encontrado una disposición muy buena de colaborar con nosotros porque nosotros colaboremos con ellos. Creo que lo más destacado del tema es que cuando llegamos al proyecto de desarrollar el Profoco 2 nos encontramos con que ellos tienen como metodología para el resto de sectores exactamente la misma. con lo cual ya sea con el liderazgo del clúster o con el liderazgo de la Agencia de Formación Profesional seguramente el Profoco se va a desenvolver a partir de junio, julio aproximadamente. El otro aspecto importante que quería remarcar es que hemos terminado de desarrollar la ficha para el elevamiento de capital interno de clúster. En general, en muchas conversaciones de pasillos está esta queja de que necesito tal persona o necesito tal perfil o necesito una empresa que haga tal cosa y no la podemos encontrar y no sabemos que la hace y después descubrimos que nos reuníamos una vez por semana con esta persona y no lo conocíamos. Está lista la ficha, la vamos a empezar a distribuir, algunos relevamientos ya lo hemos hecho y nos estamos encontrando con un problema que ya preocupa en el clúster que es cuando se manda alguna respuesta la tasa de respuesta es bastante baja y después estamos esperando una respuesta del clúster, no la tenemos pero después los socios se quejan de que la visión global no está. Así que en este sentido les pido que se pongan las pilas, que las contesten porque esto no es solamente que le hacen un favor al clúster sino que nos hacemos un favor a todos para poder tener un adecuado mapa del capital tecnológico que tenemos. Brevemente, estos son los puntos en los que hemos estado poniendo foco en última instancia. No me quiero olvidar de que hemos puesto a funcionar dos comisiones más allá de la mesa ejecutiva. Una está liderada por Luis Raviolo y que agrupa a las empresas que tienen menos de 15 personas. Hemos considerado que debíamos segmentar el perfil de las empresas para poder conocer más precisamente cuál es la problemática y qué es lo que esperan estas empresas y qué es lo que esperan de clúster para poder entenderlas, contenerlas y darles mejor respuesta. Esta comisión ya empezó a funcionar y al mismo tiempo hemos definido el perfil de funcionamiento de una nueva comisión que va a estar liderada por Andrés Pallaro de todas aquellas empresas, inicialmente las llamamos de marketing digital pero quisimos darle por sugerencia a Andrés un espectro más amplio que van a ser todas las empresas basadas en productos y servicios en el web. que muchas veces a lo mejor tienen un porcentaje de participación tecnológico menor su foco no es la tecnología sino su foco es hacer negocios a través de la web y hemos detectado que hay muchas empresas de esas las cuales todavía no están nucleadas en el clúster. Entonces la idea es poner a funcionar una comisión para poder sumar a todas esas empresas que hoy tienen una dinámica muy particular y posiblemente muevan algunos aspectos de la economía con mayor dinámico que el propio clúster. Por ejemplo, todo lo que ha dicho el capital de esas empresas tiene mayor foco que las empresas más desarrolladas de tecnología. Así que no quería abundar más porque vinieron a escucharlo Marcel simplemente contarles en qué estamos trabajando las reuniones de las inscribultas son abiertas así que van a estar permanentemente invitados hemos distribuido este menú una minuta con la que se trata en las reuniones y lo que se decía en las reuniones así que, bueno, un día dejané para la participación de todos. Gracias.